Por supuesto, también saludamos la presencia de Palma de Graciela Chávez, coordinadora de los ciudadanos de Guajajara, y la gente para que nos acompañe. Agradecemos, por supuesto, porque sabemos que esta semilla germina y germinará con un cambio, con un cambio verdadero para todos nuestros estados de Guamacara. Agradecemos la presencia de la licenciada Agustin González Yáñez, delgado nacional del Partido del Trabajo, y saludamos también su presencia. Y por supuesto, a nuestro candidato, Benjamín Robles Botana. ¡Buenos aplausos para recibir a nuestra mejor propuesta rumbo a la democratura del Estado! Por supuesto, también, esta mañana... El mediodía del cambio, el mediodía donde en Guajaja las mujeres y hombres estamos diciendo, ¡ya basta! ¡Y ya basta de muchas cosas! Pero antes quiero saludar con mucho respeto y agradecimiento a la casa de un gobierno, un gobernador cercano a la gente. Benjamín Robles les garantiza que voy a ser un gobernador cercano a la gente. Ya no más escenarios faraónicos que te alejan porque apenas llegan a palacio de gobierno los gobernantes y se vuelven inalcanzables. Eso me decía ayer, don Gabriel. Los gobernantes nos han decepcionado. Los gobernantes nos han fallado. Y tiene razón. Yo lo he dicho y hoy lo vuelvo a reiterar. ¡Ya basta! ¡Ya basta de tantas cosas que no están bien en Guajaja! ¡Ya basta de tanta corrupción! Pero también ya basta de tantos inútiles en el gobierno que nada más se enriquecen a costa de la pobreza de la gente. ¡400! ¡Llevantemos de frente y viemos hacia adelante! Porque hoy, nuevamente, Oaxaca se levanta con la mejor arma que tenemos en el gobierno.